El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. El Consejo Municipal de Arauca le aprobó los dos proyectos que envió la Administración Municipal. El proyecto de vigencia futuras supera los 80 mil millones de pesos. El Consejo del Municipio de Arauca, en sus sesiones extraordinarias, aprobaron los dos proyectos que envió el alcalde del municipio capital. Entre ellos, el de vigencia futuras que supera los 80 mil millones de pesos. Un proyecto de mucha importancia debido a que es un presupuesto que nosotros no aprobamos. Es un presupuesto que viene aprobado por decreto por el señor alcalde. Pero en víspera que no van a poder gastar los recursos, vinieron a pedir vigencia futura. ¿Cómo está haciendo? Como legalizando el proyecto de presupuesto, lo está legalizando el Consejo en el día de hoy. Dos mil millones de pesos que se querían asignar para el frigorífico, al fin se llegó a un consenso con los concejales y se lo asignaron a la Plaza de Mercado del Barro Unión. Había unas inquietudes bastante grandes y se hicieron. Y fue así como se recuperan unos recursos que se habían aprobado por decreto, que eran los dos mil millones para la Plaza de Mercado del Barro Unión. Le habían dado la vuelta hacia el frigorífico Matadero y estos recursos del Consejo Municipal. Algunos concejales tuvimos esa oportunidad de alegar ante la Administración Municipal y ante el mismo señor alcalde, que como ponente fui y lo visité. Le dije al señor alcalde que estaba preocupado por estos dos mil millones de la Unión. Y él en su sabia supo responder que estos recursos se respetaran y que se dejaran para la Plaza de la Unión, como lo estaba haciendo la señora Secretaria de Apoyo, donde decía que ese proyecto estaba dentro de la vigencia, pero que también podía ir a palabras del frigorífico Matadero. Y nosotros no estábamos de acuerdo. Y se dejaron los dos mil millones de pesos para la Plaza de la Unión. Pero sí estamos en estos momentos aprobando una vigencia futura bastante grande e importante para el municipio de Arauca, donde vamos a ver el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo económico del municipio de Arauca. La verdad que anda muy destacado, pero son como 80 mil millones de pesos que se aprobaron. También en el proyecto de vigencia futura existen otros recursos para otros sectores de la capital araucana. El sector viable, el sector de recuperación de la cuenca del río Arauca, tenemos sectores como el sector agrícola, también, el educativo. Y algo que se vino a favorecer aquí también, que se había perdido Carlos Pérez, eran los deportes veredales. Se recuperaron los deportes veredales, es un hecho, lo vamos a realizar en Caña Brava. Entonces, cosas que se han venido haciendo bien, yo creo que es importante apoyarlas. Por eso el Consejo Municipal hoy, yo creo, en su sabia, pues hemos aprobado este proyecto de vigencia futura para el municipio de Arauca. Como lo decía el Consejo de Santiago, estoy de acuerdo, de pronto es por negligencia, no sé si no, pero la verdad es que necesitamos que se vea el circulante en el municipio de Arauca, que se vean las obras, que se vea el desarrollo y que haya el progreso. Eso queremos y por eso estamos apuntándole a este Consejo. Esta vez hubo consenso entre los 15 concejales del municipio de Arauca para la aprobación de los dos proyectos. En la Comisión Primera lo trabajamos y ahorita en la plenaria hubo discusión porque unos jalonaban hacia el fricomatadero, los recursos que se fueran para el fricomatadero, pero no en fin al fricomatadero porque esto era beneficiar a unas personas que son las que tienen el expendio de carne en el municipio de Arauca, pero en sí al fricomatadero no íbamos a beneficiar. Y nosotros tenemos que, sí yo sé que tenemos que estar de acuerdo también de apoyar a las personas que produce desarrollo, produce empleo, que produce alguna cosa en nuestro municipio, pero tenemos primero favorecer a nuestras instituciones como es la plaza de Mercado de la Unión, por eso se le negaron estos recursos. Algunos alegaban que tenían que ir para allá, pero nosotros no estamos de acuerdo. Y al fin, el consenso es que los 15 constitucionales votaron el proyecto de los recursos que fueron para la plenaria de Mercado. Ahora estos dos proyectos pasará a sanción por parte del alcalde del municipio de Arauca.